Si mi voz volara en tierra, volaría entre olivos verdes y calles blancas de piedra. Si mi voz vuela en la mar, volaría entre los barquitos que salen a navegar, salen a navegar, salen a navegar. Tocan arzando la clave, los tambores de la Habana. Tocan arzando la clave, sonarán hoy más que nunca, pa' que la noche no acabe y no se acabe la rumba. La Habana calle de piedra y enguelva las calles blancas. La Habana calle de piedra y en las dos están cantando. Y en su corazón se encuentra la rumba con el fandango. Si mi voz volara en tierra, volaría entre olivos verdes y calles blancas de piedra. Si mi voz volara en la mar, volaría entre olivos verdes y calles blancas de piedra. Si mi voz volara en la mar, volaría entre los barquitos que salen a navegar, salen a navegar, salen a navegar.